¿Qué es la teoría de los delitos más de los subalternos? Lo que yo digo es que la prevención social no es la panacea con respecto a la seguridad. No sabemos en muchos casos la vinculación que hay entre ciertas medidas y su efecto en la disminución del delito. Hay una serie de discusiones. Pero, reconociendo esto, lo primero que quiero decir es que en Argentina hay un campo aún enorme para avanzar, para ensayar, para ver qué cuestiones de prevención social funcionan. O sea, no hay casi nada hecho, por lo tanto hay enorme para hacer. Y también decía que el nombre de la prevención se aceptan muchas cosas. Y eso, que a veces es mirado con cierta ironía por quienes miran críticamente las políticas, también lo podemos tomar como una herramienta para poder justamente avanzar en políticas preventivas, sociales y sobre todo antipunitivas en el campo de la seguridad. Es una disputa que tenemos que dar al interior de la discusión de políticas de seguridad, también al interior de las agencias que se ocupan de seguridad. Y ahí la idea de la prevención, poniéndola, modulándola, calibrándola, haciéndola acorde a nuestras ideas, es sin duda un aliado central para avanzar en la lucha antipunitiva. Me parece que no hubo una acumulación en el Estado de cuadros técnicos que hayan durado, más allá de las distintas gestiones ministeriales, aún al interior del mismo kirchnerismo, porque hubo una, en primer lugar hubo una oscilación en las políticas de seguridad y hubo una tardía implementación del Ministerio de la Seguridad y en los años que tiene ha habido demasiados cambios y esos cambios se llevaron también a los cuadros que se habían formado. Entonces, por un lado tenés una acumulación de investigación bastante interesante y una, yo diría, una multiplicación geométrica de jóvenes interesados en estos temas y ya tenés campos de estudios, diría, con cierta especialización sobre policías, sobre delitos. Pero, por un lado, faltan algunos campos más estudios, por ejemplo, más estudios sobre delitos complejos, más estudios sobre regulación policial de actividades delictivas. También es cierto que no es fácil estudiar esto, pero ese conocimiento no se tradujo necesariamente en conocimiento propiado por el Estado y tampoco en cuadros técnicos especializados en cada una de estas temáticas. No digo que sea, no necesariamente una responsabilidad de la academia, la formación que se hace en general es bastante teórica o de investigación general, pero ahí hay un diálogo, hay una necesidad de establecer puentes entre investigación, formación y gestión. Y ahí hay algunas, digamos, formaciones más incipientes en seguridad ciudadana, en muchos casos muy asociados a la formación policial, pero bueno, tienen lo positivo de que se forman universidades y no en cotos cerrados de la policía, pero todavía falta una acumulación de cuadros técnicos a nivel nacional y también a nivel de las provincias. Uno ve en las provincias, sobre todo en las más grandes, siendo de las problemáticas mayor, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que hay también un cierto desbalance entre la importancia del problema, la importancia que se le da a la policía y el presupuesto que tiene la policía y la carencia de suficientes cuadros técnicos. Hay, por supuesto, algunos de mucho nivel, pero diríamos que no son suficientes. Hay un mercado de la seguridad que viene creciendo de forma enorme y sin pausa, más allá del momento de crisis, desde los años 90. Es un mercado que tiene una parte más visible, que sería la seguridad electrónica y la seguridad privada, pero tiene una parte que es menos visible, pero que tiene mucho mayor impacto económico, que es todo el pertrechamiento, ya sea de armas, dispositivos e implementos para las fuerzas de seguridad. Y eso implica siempre números enormes por la cantidad que tiene las fuerzas de seguridad. En algunos países ese mercado de la seguridad está íntimamente ligado y casi es imposible diferenciarlo del mercado del armamentismo militar, en lugares donde la seguridad está militarizada. Y hay actores nacionales e internacionales muy fuertes, actores nacionales, empresas, empresas internacionales, que impactan muy fuertemente, que tienen en muchos casos muchos vínculos con los medios de comunicación y, por supuesto, con políticos. Y también, frente a la seguridad, nada puede negarse a nivel presupuestario en los parlamentos. Entonces, es un actor a analizar, que requiere un análisis más en cuidado, porque, sin duda, son parte interesada en la inflación de la preocupación y de los implementos securitarios. La problemática, el cruce, de algún modo, entre inseguridad y desigualdad va a estar dado sobre todo por dos preguntas. Una es, ¿cuáles son las desigualdades en relación con la seguridad que sufren los que están en las situaciones más desaventajadas? Y ahí se puede adelantar la respuesta. Está, sobre todo, ligada la concentración de los homicidios en las zonas más pobres de las grandes ciudades argentinas. No así pasa lo mismo con los distintos delitos que están distribuidos de manera relativamente desigual en contra de los más desfavorecidos, pero en ninguna clase exenta. Y la segunda pregunta, que quizás es académicamente y políticamente mucho más percutente e importante, es, ¿por qué está disminuyendo la desigualdad y no disminuye de igual forma el delito? Y ahí voy a tratar de avanzar algunas hipótesis para tratar de entrar en este tema que está en el corazón del debate académico y también de las amenazas neopunitivas que están cuestionando lo que se dijo durante mucho tiempo de la relación entre social y seguridad. Las teorías de la elección racional y la teoría de la mano dura dirían, más mano dura implicaría más disuasión. Lo que en mis investigaciones y también de otros colegas vimos era exactamente lo contrario. Una vez que se estaba de algún modo en un campo ligado al delito, lo que generaba la percepción de un aumento de la violencia de una parte era más violencia de otra parte. Y eso se vio claramente en los años 90, en el aumento de los muertos de jóvenes, y no solo jóvenes muertos en enfrentamientos policiales, y lejos de generar una disuasión, generó más muerte. La idea es que las acciones más punitivas, el olfato policial, el manudurismo desde las distintas agencias de seguridad, está legitimado, está alimentado, está reforzado por un punitismo que habría en la sociedad, que se expresa desde juicios descalificadores corrientes, desde los foros de lectores, desde una llamada al 911, porque hay un chico merodeando, un grupo merodeando en las puertas, y la pregunta es si ese, primeramente, si ese punitismo realmente existe, ha crecido y es fuerte en la Argentina, que es motivo de debate, y si hay una relación de retroalimentación entre el punitismo de arriba con el punitismo de abajo. Entonces, es una discusión que no está cerrada, que está abierta, y que de algún modo es necesario poner en tensión ese punitismo con la existencia de nuestra sociedad, de un pueblo antipunitivo también muy potente, que tiene de algún modo capacidad de veto cuando el punitivismo arrecia, como por ejemplo con los intentos de baja imputabilidad, ahí el pueblo antipunitivo tiene fuerza, tiene capacidad de movilización, y tiene llegada también a los poderes políticos para también vetar aquellos que tienen conflicto con sus valores. Gracias. 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 Gracias.